Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Huawei Y9 Prime para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Para este procedimiento vamos a necesitar una SIM card que tenga datos. Es muy importante. Tenemos que tener una SIM card ahí disponible. Y vamos a apagar el dispositivo. Vamos a ponerlo en modo recovery. Tenemos que presionar volumen para arriba y botón de encendido. Vamos a presionar los dos botones. Y cuando aparezca el logo de Huawei vamos a soltar únicamente el de encendido. Esperamos un momento. Y ahorita aparece. Soltamos y dejamos presionado volumen para arriba. Esperamos un momento hasta que entre en modo recovery. Es muy importante borrarle los datos al dispositivo. Restablecerlo. Entonces le vamos a dar en donde dice borrar datos. Después restablecer y escribimos la palabra yes. Y le damos en restablecer. Se va a tardar un momento. Hay que esperar a que termine. Ya cuando termine le damos aquí en volver. Y le damos en modo actualización. Después en modo recovery. Y después en copia de seguridad de emergencia. Aquí lo tenemos. Le damos en continuar. Y se va a reiniciar el dispositivo. Va a entrar en modo de copia de seguridad. Entonces hay que esperar un momento. Ya aquí pueden insertarle la SIM card. Se puede tardar un poquito en agarrar señal. Pero hay que esperar. Porque es lo que necesitamos. Que agarre señal con datos. Ya que estemos en modo de copia de seguridad. Vamos a darle en donde dice copia de respaldo. Después vemos una palabra ahí que dice aquí. Vamos a presionar esa palabra. Y al hacer esto vamos a entrar a Chrome. Pero como pueden ver arriba todavía no tengo señal. Hay que esperar un momento. Les pueden marcar ahí que no tienen internet. Ya que pase un momento que ya tengamos señal. Esperamos ahí. Y en la barra de búsqueda vamos a buscar una aplicación que se llama Quick Short Maker. Aquí la tenemos. Seleccionamos la primera que nos aparezca. Después le damos ahí el botón que dice última versión. Después al botón que dice descargar. Aquí le damos en aceptar. Esperamos a que se descargue. Ahí dice que se está descargando. Aquí ya nos dice abrir. Le damos ahí en abrir. Le damos aquí en configuración. Y activamos esta opción. Después nos regresamos. Y le damos ahora sí en instalar. Hay que esperar a que se instale la aplicación. Esperamos un momento. Le damos en abrir. Y esperamos a que se carguen todas las aplicaciones. Ahí en la parte de arriba dice aplicaciones. Le vamos a dar ahí. Y vamos a buscar ajustes. Y le damos a prueba. Ya entramos a ajustes del teléfono. Vamos a buscar datos biométricos. Después le damos aquí en contraseña de bloqueo. Y vamos a configurar un pin de bloqueo. En este caso yo voy a poner cualquier número al azar. Además hay que recordarlo porque te lo va a volver a pedir. Lo vamos a configurar. O vamos a escribirlo dos veces para que ya quede configurado. Después le damos aquí en cancelar. Y vamos a reiniciar el dispositivo. Ya que encienda el dispositivo vamos a empezar con la configuración inicial. Escogiendo el idioma y todo eso. Seguimos con la configuración. Después de un momento nos va a volver a pedir el pin que acabamos de configurar. Lo escribimos y seguimos con los pasos. Como pueden ver ya no nos pide cuenta. Ya podemos omitir este paso y seguir con la configuración inicial. Y bueno chicos pues ya el equipo está desbloqueado. Este es un Huawei Y9 Prime. Que tiene parche de seguridad de marzo de 2020. Y bueno pues espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.